Música Señor director, entramos a las dos vías de comunicación ahora, ahí estamos mirando. Tengo un pequeño retraso con relación a la transmisión en Facebook. Quiero agradecer, Rafael Quesada Tejada dice, Hola siempre en sintonía, desde Santiago, Nina Camarena dice, desde Bonao, muy buen tema, Luciano Sedano, los Sedanos son de Higüey, eso es de Higüey, provincia de la Altagracia. Saludos desde Santo Domingo Este, nos dice César Augusto Mota, Saludos César, yo creo que eres César Mota del Ceibu, dime si eres tú, Margarita María Almonte, desde Santo Domingo Norte, desde Barcelona, está Rosa Boberprax, gracias Rosa desde Barcelona. Esa es la gente que está a esta hora en Facebook, pero el director se fue, vámonos a YouTube, director, bueno sí, es ahí que está, yo estaba todavía en Facebook, pero me voy y me cambio, sí, son las dos, vamos a ver, ustedes saben, mirando por los dos frentes, aquí tenemos, me fui, me fui al canal director, ya pasé, aquí tenemos desde N. Sánchez Kennedy, a Gilda Medrano, a Yolanda Capellán, dice, ¿dónde consigo vacuna Pfizer para mi nieto de 11 años? Le pregunto, puedo preguntar, pero entiendo que en el mismo Ministerio de Salud todavía prevalecen los puntos de vacunación, y en los, lo voy a buscar ahora, voy a pedir a nuestra productora, ubícame por favor los centros de vacunación vigente, creo que están todavía en su página. Carmen Delis Méndez Pérez, muy buenos días, ella dice que vio a las personas que se sacuden la nariz con las manos, se limpian con la ropa, ay Dios mío, sí, eso es fuerte. Margarita Santos, es así, hay gente que hace esas cosas, y van al baño también, y entonces salen a venderle la china a usted. O al baño, o un palo, se recuestan, esa gente que vende la, y se aprat y en una pared. O los vendedores de maíz, que usted dice, porque tiene que tener esa cosa tan sucia, esa cubeta. Entonces, vamos a incrementar la limpieza. Damaris Espinal, muy buenos días, desde Buenos Aires, de Herrera, Oye, Damaris, por un momento me llené de emoción, porque iba a decir, Buenos Aires, Argentina. Y entonces, iba a decir, Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, de Herrera. Saludos, gracias, Damaris. Hilda Melania López, hola, bendiciones. Terma Nolasco, desde Jaina Mosa. Valentina Acosta, desde Austria. Oigan eso, desde Austria. ¿Y cómo está Austria, Valentina? ¿Qué tú haces en Austria? Ahí se siente mucho más el conflicto internacional. Alguna gente que llega ahí refugiada. Bueno, de Santo Domingo Este. Hay gente de todas partes, como ustedes están mirando. Este canal es dinámico. Yo recibo comunicación y mensajes de gente que está en diferentes lugares. Agradezco mucho a la gente que manda y denuncias de todo tipo, de diferentes lugares. Gente que quiere decir cosas de la familia, situaciones que le pasan. Dominicanos y dominicanas que están en todas partes del mundo y que están presentes. Mire, ayer tratábamos aquí como uno de los temas fundamentales, sino el que fue fundamental, porque en ese momento coincidía que el Poder Ejecutivo inauguraba el nuevo corredor de autobuses de la avenida Charles. El presidente de la República dio un discurso. Dijo él que la República Dominicana tenía serios problemas con el transporte, que estaba como habituado a tener esa dificultad y que tenía la pretensión de generar un sistema donde todos participaran. El presidente quiso ser como incluyente, sabía que había protesta, de decir que a veces la gente cuando no sabe, cuando son cosas nuevas, se resisten. Pero esto es mucho más que eso. El sector de transporte que se denomina público, que en realidad es un transporte con vocación pública, pero es privada, el transporte de concho y demás, tiene organizaciones y hemos visto diferentes situaciones cuando se oponen a procesos. Ese corredor específicamente nació amenazado y hoy de alguna forma se ha concretado. Yo quiero que vean, el periódico Diario Libre reporta que al menos tres unidades fueron apedreadas esta mañana. El corredor que empezó a operar en el día de ayer le rompieron los vidrios. Hay detalles de que en tres puntos de la ruta se había realizado esto. La verdad que yo pienso, creo, que es un gran desafío para las autoridades de que no haya impunidad en este tipo de casos, porque nosotros tenemos a veces servicios de transporte o empresas que entran nuevas al sistema y que es con puro pleito a bombazos, a piedras, a heridas de la gente. Entonces eso no puede ser. Yo estuve conversando brevemente con el titular de esa ruta, que es el señor Alfredo Pulinario, mejor conocido como Cambita, que ayer estuvo en el acto inaugural y que le llamó un poquito. Él no podía hablar en ese momento, pero sin embargo él confirmaba de la existencia de estos tres autobuses con problemas. Nosotros hemos tenido problemas con el sistema de transporte de siempre. Aquí se ha mandado mucho dinero por las cañerías, dinero que se ha perdido procurando resolver el problema del transporte. Recordamos lo que pasó con el Plan Renove. Yo estuve, recuerdo, cubriendo todos los juicios del proceso del Plan Renove, todas las audiencias, mirando a todos esos dirigentes que se decían dirigentes choferiles, a algunos vinculados a movimientos políticos, a parte de partidos políticos, de favores políticos en un lado, gente que se ha hecho dueña de las rutas o de las diferentes rutas, que las negocia como ellos quieren. Y para mí uno de los problemas fundamentales que tiene ese sistema, de eso que llaman sindicatos, es que los que trabajan como choferes, que al final dicen que son la verdadera razón, que son padres de familia, pero los que trabajan en ese tipo de transporte, si usted le pregunta, nunca tienen un seguro médico, sus carros están desvencijados, son carros dañados con el tiempo, porque no tienen dinero para sustituirlo, viven trabajando y todos los días de lo que ganan, tienen que pagarle a quien sea denominado dueño de las rutas. Eso es algo que República Dominicana tiene que replantearse. Yo no digo que nadie quede fuera, pueden estar todo el mundo dentro, pero ahí va a tener las autoridades que trabajar muy duramente, porque eso de que estén tirándole piedras, como ocurría, por ejemplo, con dos servicios de autobuses que habían, uno para la región del Cibao, en algunos pueblos que no pueden entrar o no pueden moverse, otros servicios que habían, por ejemplo, para San Cristóbal, a pura piedra y agrediendo choferes. Entonces, para mí es extraordinariamente preocupante que, habiéndose avisado de que había una especie de boicot, mostrando inconformidad de sectores choferiles, haya ocurrido esto. Eso no pasa nunca porque sí. Evidentemente, ni yo, ni las autoridades, ni en este momento pienso, estarían en calificación de decir fue fulano que lo hizo, o fue mengano. Pero esa es una zona que tiene mucho acceso a servicios de cámaras. Uno de los problemas graves que ha tenido el servicio de transporte es que todo tipo de agresiones se deja como que pase. Aquí hay gente que la quemaron, que le prendieron fuego a una guagua. Murió una señora una vez por un incendio provocado en una guagua de transporte público en debate de rutas. No se puede permitir. Esto lo anunció ayer el presidente de la República, lo encabezó él, y hoy resulta que hay guaguas con los vidrios rotos. No, eso no puede ser. Y eso no puede ser un factor para que se decida y se diga ya. Nosotros dejamos el transporte, que sea como siempre. No. Habrá que sentarse, habrá que custodiar, habrá que trabajar, habrá que identificar y habrá que llevar a los tribunales y a la justicia a gente que hace algo así. Porque así como rompieron los vidrios, pudo simplemente pasar, dañar a un chofer, a un pasajero, la gente tiene que sentirse segura. Y el gobierno tiene que garantizar que esa seguridad esté. Voy a la pausa en este momento. Señor director, regreso de una vez. Ya venimos con nuestro último bloque, dando la bienvenida a los nuevos usuarios, estrenando nuevas redes, a ver si aumentamos esa comunicación con todos ustedes. Gracias por estar ahí.